El programa de Enlace Televisión Barranca Bermeja Positiva cumple 13 años de llevar a los hogares barranqueños las cosas buenas y destacables de la ciudad. Marlos Davinson es su director y cuenta los inicios de este espacio televisivo. Bueno, esta es la versión número 13 de Barranca Bermeja Positiva, un proyecto que nació aquí en el corazón de Enlace Televisión. Nació en el 2004 un proyecto donde pues yo no sonaba como presentador y el día que ya pues venía ese fin de semana me hicieron el casting y pasamos a ser presentador con Margie Andrea Villarobles, que era la directora en ese momento. Proyecto, repito que era el canal, con un equipo, con Edinson Núñez, con Olva Paola Rodríguez, con Luz Dari Ines, que era la coordinadora en ese entonces. Eran tres horas en vivo y se hizo, se empezó pues este gran programa, este gran proyecto. Estuvimos allí hasta el mes de junio, luego Margie se va, quedó encargado del espacio y me lo entrega Don Francisco, que entrara a ser parte ya mía del programa, que yo fuera el propietario o director y a partir de ese momento hemos asumido esa responsabilidad. Se hizo de manera ininterrumpida hasta el 2015, se hace un stop, 2016, se fusiona con Viva a la Mañana, pero luego en el 2017 reactivamos, también se hace un stand-by y ahora volvemos en el 2022. La última vez que salieron al aire fue en el año 2017, sin embargo desde inicios de este 2022 volvieron con actitud positiva para llenar los hogares de Barranca Bermeja. Pues algo muy bonito, algo muy especial porque es algo que es lo que nos gusta, lo que hemos aprendido a hacer y seguimos aprendiendo, es algo muy significativo para mí, de verdad que sí. Y que Barrancaná tiene cosas muy bonitas, son más las cosas buenas y positivas que hay que destacar. En este programa los ciudadanos podrán ver temas variados, cargados de positivismo, de éxito, talentos, cultura y demás. Temas variadísimos, eso es lo que más me encanta de este programa. Todo se enmarca en lo positivo de nuestra ciudad, de mostrar el talento de nuestra gente, de mostrar quiénes son esas personas que han logrado tener éxito, que han logrado altos estándares en la ciudad. Tenemos al derecho con el doctor Manosalba, donde estamos trabajando todos esos temas de interés de la población también para orientar a dónde ir y qué deben hacer frente a temas que requieren frente al derecho. Las píldoras positivas que las estoy realizando yo, igualmente positivamente, que es una de las secciones también que tenemos, donde trabajamos todos en base a psicología positiva. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, la comunidad podrá conectarse a través de enlace televisión con Barranca Bermeja Positiva.